Vamos a ver. Roberto, vamos a ver cuáles son los que están pegados según este chart. Vamos con la posición número 10. En YouTube. En YouTube, sí. Ya las emisoras de radio ya no marcan lo que es la pegada. Ya es de YouTube. Vamos con el número 10 con el tema Coronao. Los pilotos de San, vamos. Coronao, 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 Coronao. ¿No estás lejos, Coronao? Pero que Coronao, o sea, que ya pasó ese ciclo de ellos y ahora está la número 10. Ok, Coronao, esa es el alfa. El alfa con el artista internacional, Lil Pong. Lil Pong. Lil Pong. Vamos con la número 9. El alfa. El alfa. Roche, RD. Seki, Vicine, El Mega y Echery. La máxima. Se sienta el calento cuando yo te voy. Con los barrios de esos. Tú no entiendes a ese código. Oye, con el chico de los barrios. Tú digas, yo soy la máxima. Ya esta gente te entiende. ¿Sí o no, muchachones? No, 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 no. Pero tú no sabes quién es la máxima. La máxima. La máxima. Tú tienes que ser así. Sí. Cuando tú hablas con él, la máxima. Quien tiene que levantar la mano. Esta es la posición número 9. Vamos con la posición número 8. Tu amigo. Crazy Design. Tú sabes que debimos de hacer eso en vivo. La mejor del 31. Sí. Hay tiempo. Vamos, vamos, vamos. Quiero ver. Del año entero. Del año entero. Del año entero. Podemos hacer. Crazy, dame decirlo. Crazy es tuyo. No es mi amigo. Tu amigo es tu pana. No es mi amigo porque cambió el número. Entonces, cuando él estaba con los tequeteques. Pero a ver. Mira, mira, mira por qué está que se nació. La número 8. Porque está con Kiko y Crazy. ¿De eso lo que era? ¿Qué te quiero decir? No, pero que... ¿Dónde estaba Crazy? Antes de esa canción no estaba en el chat. No, no. Crazy, tú sabes que... No estaba pegando temas. Metió algunos temas. Por ejemplo, el que tiró... El escándalo de ahí fue que tuvo problemas con la esposa. Pero después... No, no, no. Ahora voy yo de nuevo. No, él pegó un tema. Pero... ¿Pero cuál tema? Él pegó un tema. Antes de ese, dime otro. Antes de de Jesús lo que era. ¿Cuál es otro tema? No recuerdo el tema, pero él pegó un tema. No hay otro tema, Roberto. No lo... No hay otro tema. Va a buscar tu tema hoy día entero y no lo va a encontrar. No, el cartón no. Que es un vallenato, creo yo. Número 7. El tema del año. Que es posible que sea el tema del año. Baje con trenza. Ozuna. Series called. Kiko Crazy. Remix. No, 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 no es con loco. Es que el tipo está en su momento. Pero déjame hablar. Dime. ¿Puedo hablar? Dime, dime. O si tú quieres, ¿para qué tú me sentaste aquí? No, no, pues dime. ¿Para escucharte? Pero escucha. Dime, dime. Oye, Kiko Crazy, que le dé gracias a Dios ese tema con Ozuna. Ozuna lo puso a él a nivel... Te van a acabar las redes. Oye, Kiko Crazy. Te van a acabar las redes. Kiko Crazy está pegado por Ozuna. No, Roberto. Kiko, el primer tema de Kiko Crazy fue Trucho. Que pegó con... ¿Quién pegó a Kiko Crazy? No pegó con nadie. Fue con Rochi. Trucho no pegó con nadie. Rochi pegó a... No pegó. Ozuna lo pegó a Kiko Crazy. Deja su loquera también. A Cherry sí. A Cherry sí, Ozuna lo pegó. Ozuna pegó a Cherry, pero a Kiko Crazy no. Kiko Crazy no lo oye. Porque Kiko Crazy no lo oye. ¿Qué lo están diciendo, camarón? Oye, es que ustedes creen que pegado nada más cuando son de un barrio, ¿no? Pegado cuando ya tú te oyes a nivel internacional. Mira, hasta el hijo tuyo que anda. Trabajo con trenza. Claro. Pero Faozuna que lo pegó. Número seis. Rochualdo y el señor Farruko con la canción Fantasía. Muy pegada a la canción. Todavía se mantiene el número seis. ¿Cuál es? Ponle un poquito de audio, pero... Si puedo quichar. Si nosotros hablar. Sí. Sí, no, le vamos a poner los cortecitos. ¿Tú le vas a darme una comisión cita? Siete segundos. Sí, sí. De lo de Chicho te voy a dar algo. Ey, se metió lejos Chicho. ¿Ya? ¿Te gustó ahí? Oye, tú me excusas. Tú me excusas, pero hablando en serio. ¿Eh? Ya vi los numeritos tuyos. ¿Eh? En dólares. Este hombre en dólares. Debería de. Roberto, mira. Roberto. Tú sabes que, por culpa tuya, que cuando uno sale en Navidad, en Navidad todo el mundo pidiendo Navidad. ¿Eh? Por culpa tuya. Por cierto, los muchachos, quiero mandarle un saludo a los muchachos de la Salón Moreña. Ajá. Les mandan saludos a ti. Dicen que Roberto no puede contigo. Te estoy diciendo lo que los muchachos me dijeron. ¿Cómo así? Eso te dicen lo que los muchachos me dijeron. Me paré ahí a la esquina a los muchachos, los saludé. Ajá. Eh, fue. Tenía mucho, no pasaba por ahí, a por el barrio. Ajá. Me dijeron, ey, tú eres más duro. Roberto no puede contigo. Así que ya, eso es lo que me dijeron. Pero así como que no puedo contigo. No sé por qué fue lo que me dijeron. Te estoy diciendo lo que me dijeron. Por qué de saber. Eh, vamos con la número cinco. Yo tengo que ir para mi barrio, señores. Vamos ya con la más caliente, ¿no? La cinco. La cinco. Vamos con los Tuffa, entonces. Kiko El Grey, sin bullying. Chelo Chá. Volvió Juanita. Volvió Juanita. Ey. Sí, sí, sí. Que es tu amiga Mili, debe agradecerles mucho. No, pero ya aquí lo dijimos. Ya habré que agradecer. No, no. No, no. Una entrevista que ella hizo vía telefónica, donde ella está de acuerdo y donde mi amigo Watson Razobal se fue de boca y tu socio, Santiago Matías, se lo comió con razón. Porque Watson dijo, y esta gente tendrá el permiso de los autores. Entonces, ¿sabes que esa canción no es de Mili? Pero yo no sé si es de Mili o no. No, te lo estoy diciendo. Es una versión, es un vallenato. Exacto. Entonces, Mili la da todo a Merelli. Sí, pero nadie la conoce por el vallenato. No, pero en Colombia la conoce. En Colombia, pero estamos en la República Dominicana. Ya, no, para que tengamos... Es el himno de República Dominicana en las navidades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Watson hizo el comentario, tu socio, Santiago Matías, se lo comió con razón. Entonces, le hacía una entrevista a Mili vía telefónica, donde Mili decía... Pero ese fue el tema que revivió en mi merengue, en diciembre. No, tampoco así. No es así, Roberto. No te me pases. Roberto, el tema que fue... Oye, no hay navidad, sí, oye. La pauta a la prendida se vivió en los jóvenes, en los jóvenes. Hasta José Luis Lalo, el diputado, salió bailando ese tema. Óyeme, óyeme. Salió... Un gran vaina, José Luis Lalo. ¿Sí o no? La discoteca... Muchachos, pregúntale a los tígras, estábamos a la discoteca. La discoteca es lo que se escuchaba. Era volvió bonita, aprendí. Por eso yo tengo que ayudarte. Ayudarme, ¿por qué, Roberto? Si tú estás claro de que esa canción fue la que revivió en merengue ahora en diciembre. ¿Qué problema es tu hijo? es lo que tengo entendido. Señor, caballero, mire, yo soy productor de eventos. Ajá. No hay un evento de una empresa que no tenga merengue. Ok, está bien. Escúchame, escúchame. Ok. No hay una fiesta. Y me va a llenar para la fiesta de merengue. Ajá. ¿Con quién tú vas para una fiesta? Con mi esposa. A ver a quién. A el cuquito. Atención, Luis Díaz. Ahora, toda la discoteca. ¿Qué? ¿Qué estaban sonando? Ahora, toma. La papá prendida. ¿Sí o no es así? Está bien, sonado. Que me llame y me tira. Toma, agárrate, agárrate. El 24 en Yudur. Fuá, no llenó. ¿Quién? Eh, Don Miguelo y Alasa. Antoni Santos, ¿me tío? ¿Tú sabes cuánta gente? Tres mil gente de mayorita. Tú estás hablando de Antoni Santos. Merengue y bachata. Antoni Santos. Antoni Santos es... Reggaetón. Reggaetón. Pero Antoni Santos canta urbano. Canta de en voz. Vamos con la número... Pero espérate, contéstame. La número cuatro es para tuyo. Pero no, contéstame. No, pero... ¿Qué canta Antoni Santos? Pero esa canción la revivió, Juanita. No, que la revivió. Oye, Juanita suena, oye. ¿Puedo soltar la posición número cinco? Espérate, espérate, espérate. ¿Pero qué? ¿Por qué tú quieres volar? Pues te estoy diciendo. Dime. Oye, te reconozco que Grayson, Bullín y eso, el chulo, me gustó, jocoso, pegajoso. Pero, papá, no quiere decir que Juanita sonara por ellos. Juanita suena... Pero tú estás diciendo que ese merengue hizo. Mira, mira cómo está en el chat de los de YouTube, número cinco. No hay un merengue ahí que está en el chat. No lo veo. Recuerda. Déjame ver. Si no veo. Recuerda. Oye, escúchame. Recuerda. Tienes que buscar la nueva agresión. Que eso es mundial, en YouTube. Sí, pero esa específica es la República Dominicana. Ah, bien, sigue. Esa específica es la República Dominicana. Sigue con tu todo. Vámonos, número cuatro. El hombre que tú fuiste a ver. ¿Quién? Con la mujer que le regalaron un buen vehículo. Ya, qué vehículo. ¿Quién? Nati La Char, la mejor versión de mí, número cuatro. Ah, sí, sí. No, pues... Mira tú, el bachata está en el chat. ¿Eh? Pina Record. Pina Record le regaló ese carro. Esa, pero ahí está el número cuatro, por favor. Vamos a traerlo para acá, Pina Record, un día. No entrevistamos. Pina. ¿Qué fue? Es pues cierto, Pina le regaló una casa a cada uno de sus hijos. Ajá. ¿Y qué tiene que venga Pina Record? Pina Record. Escribe al anteseñor. Porque dice que tú vienes para el toque del mediodía. Pina es la mente maestra del negocio. Sí. No desde ahora, porque hay gente que lo conozca desde ahora. Yo lo conozco. Oye, Pina Record lo conocí. Yo lo conozco. Oye, ¿cuál fue el primer artista de Pina que yo conocí? ¿A quién? ¿A quién en cuál? ¿Quién? Es que no sabía ese dato. Dogecina. Ahora te voy a dar otro dato. El primer artista de Dogecina. Que Pina Record era hijo del señor Rafael Pina. También el señor Rafael Pina, que fue de los Rosarios y eso. ¿Tú crees que yo no tengo datos? Ahora, te doy ahora con la dura. Dime, dime. Cuando Pina Record vino aquí la primera vez con la gira de reggaetón. La fórmula, la fórmula. Don Omar y todo eso. No, no, Don Omar no era de ahí. No, Don Omar no es Daddy Yankee, perdón. Daddy Yankee. Daddy Yankee y Niki Yankee eran el dúo en ese tiempo. Claro. No, no, Daddy Yankee ya vino solo ahí con Pina, que vinieron. Que andaba en un autobús detrás del último. Como este señor conoció a Pina Record junto con José Carlos de la H202. Yo estoy diciendo que está bien. Sigue ahora, hijo mío. Porque Pina. Sigue ahora, hijo mío. Pina es una leyenda. Sigue. Vamos con la alopensión. Dime, lo que le cae atrás a Pina Record. Número 3. El hombre que tú dices que eso no lo pegó y tiene esa canción pegada también. Está de la más escuchada esta semana. ¿Quién? Que es Mueve la Cadera del Alfa y Kiko el Crazy. ¿Ves que Kiko el Crazy tiene varios temas pegados? Sí, pero Kiko el Crazy por colaboración, pero solo. Solo no ha pegado una. Lo ha traído en este diciembre para acá. Con la cadera. Va para una fiesta aquí. Mueve la cadera. Caballero, óigame. ¿Pero con quién? Con el Alfa. Oye, ahora mismo el Alfa. Oye, tú grabas con el Alfa. Oye, tú grabas con el Alfa. Y te pegas. No digas eso. El chí grabó y no se pegó con el Alfa. Hace poco. El chí grabó y no se pegó. O sea, que no con todo el mundo que graba. Eso fue un huevo. Vamos a la posición número 2. ¿Sabes quién era número 2? ¿Quién? Volvemos con tu amigo y tu pana. Pero tirando a la Alfa, tú sabes. El cartón de Crazy Designs, Shecky Vizzini y Bullying 47. El cartón. Ese es si lo... No, pero independientemente, Crazy tiene su swing. Sí. Él canta bien. Él canta. Él canta, de verdad. No, no, no. Él canta. Porque, por ejemplo, tú pones a Kiko y Crazy y no canta. Él vocea. No, 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 Kiko. Igual que Cherry. No canta. Pero te voy a decir una cosa. Tú no conoces a Kiko en la versión cuando era antes de loco. Oye, oye. Ey. Oye, cuando estaba en el Army. Tú no lo conoces. Caballero, no canta. Hay canciones de Kiko románticas que tú no sabes. Anota ahí. Anota ahí. Anota. Kiko. Porque estamos bien con las canciones más pegadas de la semana. Las que la gente me escuchó en YouTube. Se lo escucha. Y el huevo, el cantón de huevo de Crazy y San. Si hubiera cantado una canción romántica, nadie la había escuchado. Tú hubiera cantado de cartón. Caballero, te estoy diciendo eso. Lo que canta. Bueno, porque Crazy y San canta. Don Miguel lo canta. Shadow Blow canta. Shadow Blow canta. No que canta, es músico. Sí, Shadow Blow. Sigue. ¿Quién más? Saludos. Hay poco. Tú aguantes un mío, señor mío. Sí. Con la posición número uno, la privilegiada. Número uno. ¿Quién? Él estaba apagado en la calle, la voy a decir. En el país. O sea, él no estaba sonando como que. Y como que volvió a romper la licoteca y está matando. El señor Alfa con la canción Merewo. Esa canción lo volvió a poner al Alfa en la calle porque no estaba en la calle sonando. Quien estaba en la calle sonando era Crazy y estaba Rochi. Pero esa canción no lo revivió. Sino como que lo puso a de nuevo sonar en la calle. Oye, ¿por qué estaba sonando internacional? Aquí no. Escúchame. Óyeme. Coronado sonó muchísimo. Sí, pero Coronado está bien. Déjame decirte. Pero esa, esa es la que está asco en la calle. Oye, para que tú anota. A diferencia del merengue que tú tanto le tiras. No le estoy tirando el merengue. Claro que sí. Yo lo que dije fue que la canción... Déjame decirte. Como yo ahorita con la popera emprendía, revivió el merengue este mes. Por ejemplo, búscame el artista más pegado ahora mismo, el Alfa. El Alfa. Ok. Búscame una canción del Alfa de hace 10 años, cuando él comenzó. ¿De hace 10 años? Sí. Coche Bomba. Coche Bomba. Coche Bomba. Ahí te maté. Ve como yo lo mato. Ve como yo lo mato. Andes, pero espérate para terminar. ¿A quién que tú matas? Aprende. Escucha. Ahora, ahora, él... Dime. No estaba sonando en la calle el Alfa. Pero déjame hablar. Sí o no es así. Sí, pero déjame hablar. Dime. Coche Bomba. Ajá. ¿Dónde tú has escuchado Coche Bomba este año? ¿Dónde? ¿En Internet? ¿En YouTube? No. No. ¿En Spotify? No. ¿En las radios? No. Ok. Bien. Ahora, merengue. Fernando Villarona, todavía, los merengue de él hace 40 años atrás. ¿Suena? Sí, sí, son clásicos. Te despido. Son clásicos. Te despido. ¿Tú sabes que lo que te quedas dicho? Igual que yo, en mi vehículo, yo escucho clásicos. Clásicos no. No, atiende, atiende. Por ejemplo. Hay temas que son eternos. Pero escúchame. No es que hay temas que son eternos. Pero tú no te, pero el merengue no puede morir de que fue. Caballero. Si Fernández murió, ya murió. Espérate, chulo. Oye, es que lo bueno, lo bueno, nunca pasa de moda. Pero es que yo escucho. El género urbano. Yo escucho a Luis Miguel de los 90. Escúchame. Yo soy fanático, Luis Miguel. Fanático loco. Pero escúchame. Para que tú me entiendas y el televidente pueda entender lo que quiero decir. Tú no puedes, escúchame, Roberto. Para que deje tu mente de viejo. Óyeme, Roberto. Tú no puedes. Ahora, a mi mente de viejo. Ok. Óyeme lo que pasa, Roberto. A mi mente de viejo. Si Fernández muere ahorita y mueren los merengueros, murió el merengue ahí. O sea, tiene que haber generaciones nuevas. Y por eso, hoy en la posición número uno, el número uno. Estaba en lápiz en esos tiempos, hace 10 años. Y hoy está en lápiz el número uno. Déjame terminar la idea. Dime. Tú me dejas terminar. Pero bueno, que los televidentes entiendan. Oigan televidente, porque ese no me da a hablar. Por ejemplo, Mujer Falaz de Wellington, Toribio. Que hoy viene para acá, es vivo. Tú lo pones, oye. Wellington pasa 100 años y canta esa canción. Y tú el que está ahí la canta. Ahora, el género urbano, el género urbano, lamentablemente, es algo a vapor. Que se pega un mes, 15 días, y ya después no la puede ni siquiera cantar en un party. Porque la gente no conecta. No todo. Pero la gente no conecta. El que pone un clásico de la gasolina de Dary Yankee, aquí en China, mata. Espérate. No me lo diga eso, que tengo muchos clásicos ahí, guardado, güey. Espérate, pero tú estás hablando. ¿Sí o no? Oye, tú estás hablando de casos. La gasolina. Tú estás hablando de casos aislados. De esto ahoritito, clásico. Oye. Don Omar, dale donde dale, ponlo ahí a tu vea. Espérate, espérate. Oye. La gasolina, ¿no la ponen a la discoteca aquí? ¿Quién no la pone? ¿Dónde? ¿En qué discoteca? Robert. ¿En qué discoteca? Ojalá los DJs me estén escuchando y pueden ver cómo no quiere. La canción que más activa el público de la gasolina. Oye. Los DJs fuertes duros, óyeme, de Europa. Lo ponen esa canción. ¿Cómo estás hablando de Europa? Yo estoy hablando aquí en República Dominicana. Pero te estoy diciendo. Óyeme, estamos hablando del merengue. El merengue, óyeme. No hay DJ que en una fiesta, por más que no quiera, no tenga que poner un merengue. Ojalá sea de electrónica la fiesta. ¿Qué es lo que vamos a poner? Señores, estas fueron las 10 canciones más pegadas. Te puedes cuidar. Tienes que darle el valor al merengue. No puedo poner el merengue ahí si no está. No está, ok, te lo acepto. Pero el merengue no pasa de moda. Y yo hasta hago ahí en esa lista. Oye. Y esa es cero. Óyeme. Mira Romeo como está bachata. El merengue no pasa de moda. Punto. No vamos. Señores, Wellington, más adelante. Necesita revelación nueva. Nueva revelación. Oye, oye. Mujer falaz. ¿Eso no pasa de moda? Sí, sí, está bien. ¿Ya? Vamos a la pausa. ¿Y si Wellington no va a ocurrir luego? A celebrar ya llegó el toque de.